¡27 Heartbeat! Es que se sienten muchas cosas, ¿vale? Así que nada, vamos con Lielpe y XXXTentation Falling Down, Travis Barker Remix, ¿vale? Supongo que serán más o menos igual Tampoco la habrán querido cambiar tanto Habrá matices que la cambiarán, obviamente Porque para eso es un Remix Pero bueno, gente Ya sabéis que cuando me hice la reacción a Vichy Me puse así tonto, tío Pero con temas de esto siempre me pongo un poco en plan Contrólate las palabras Porque es que luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Espero que os encante, ¿vale? Y nada, como siempre Suscripciones agradecen muchísimo, ¿vale? Y activad la campanita, súper importante Para que os enteréis cuando subo estos videazos, ¿vale? Y nada, like para ver que eso, que os ha gustado Y seguirme por aquí por Instagram Que somos súper poquitos O sea, tenéis aquí el Instagram y somos súper poquitos, gente Somos súper poquitos Así que nada, me podéis seguir también por ahí Y vamos con la reacción de Falling Down Remix, ¿vale? En 3, 2, 1 Tiempo Es una canción que te trae mucho Mucho Recuerdo O sea, recuerdo Por ejemplo Yo cuando escucho esto Me viene el recuerdo de cuando yo era pequeño Por la cara No sé Es como una canción muy Que el estribillo Te hace Como recordar, tío Una canción que se te entra en la cabeza No sé Vamos allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? Nada más que entra te recuerda, tío Nada más que entra es lo que os digo O sea, te viene una... Y te cagas, ¿sabes? Vale, va a ser más o menos como yo creo el Remix, ¿vale? Va a ser todo presentado por él Porque vi una historia De XX Tentación Y estaba este hombre anunciando que sería el jueves Pero no la vi Y digo ¿Qué cojones? No la subieron al de XXX Tentación O Simple X Tentación Y... La subieron al de Limpi, ¿vale? Y... No la vi Entonces la estoy viendo ahora Vamos allá ¿Vale? Me parece que va a tirar con batería duro, ¿eh? Porque vamos Tiene ahí de platillos y de cosas que es increíble A mí me encantaba cuando hacía el... Eso... Eso me ponía muy tonto, tío Me ponía tonto A mí la muerte, sobre todo de XXX Tentación Limpi Escuchar alguna Pero no escuché muchas, ¿vale? Me dio muy duro O sea, me rompió aquí Y digo ¡Uh! La verdad es que desde que... Desde que falleció, murió Como lo queráis decir Eh... No sé, no... No saca... O sea, las canciones que sacan Me gusta, coño Me gusta Porque es como volverlo a escuchar de algo Que ya tenía más o menos preparado Pero me parece que como que lo están... Explotando ¿Vale? Por decirlo así, ¿sabes? Pero yo creo que va a haber un momento En el que ya tendrían que parar Como Avicii Avicii saca cada muchísimo ¿Vale? Entonces aquí yo creo que ya... Eh... Tranquilito Vamos a ver si tenemos para adelante Ya se ha venido súper arriba con la batería Qué guay, tío Qué guay La verdad es que... La base de fondo, de fondo, de fondo De la primera Sí tenía algo de toques de batería Pero no tenía tan hardcore como ahora O sea, se la está sacando, eh Se la está sacando, tío Se la está sacando muy bien Además me parece un tributo muy bueno ¿Vale? Me parece guapo, tío También tiene una guitarrilla por ahí, eh Tiene cositas interesantes Tiene cositas interesantes El remix Le está metiendo muchas cosas La verdad es que me gusta más Porque le da un ritmo más... Le da más melodía Le da más temas, ¿sabes? Más dureza Más contundencia la canción Vale, ahora entra uno Vale, ahora van entrando, ¿vale? Por separado Y la verdad, eh... Chicos Hasta ahora, ¿qué pensáis? Yo la verdad lo veo bien Lo veo bien, o sea Ponedlo por aquí por comentarios Pero yo lo veo bien La verdad es que De la principal al remix Tampoco vamos tan cambiados, ¿sabes? Vamos bien Y ahora es cuando sube ¿Vale? Ahora es cuando sube Y tú dices ¿En qué momento hemos llegado? Creo que ahora es cuando sube, ¿vale? A lo mejor me he motivado Pero yo creo que sí Ya Tiene unos ritmos O sea, si queréis Mira, os voy a poner el link del remix ¿Vale? Y abajo os voy a poner el link normal De la canción normal Y he escuchado las dos Y cuando escuchéis las dos Os pasáis por comentarios Y me decís Yo básicamente creo que cambia un poco en el beat ¿Vale? Lo que es en la base, ¿no? Que contiene más temita Más contundencia Y la otra es como más profunda Más ahí De chill ¿Vale? Por así decirlo Pero cuando suben es brutal Cuando suben es que se te dan ganas De remperte la cabeza La verdad es que se está viniendo muy arriba Con el tema de batería O sea, se le ve muy central Y me gusta mucho el videoclip La idea de No poner por ahí cualquier cosa ¿Sabes? No poner por ahí una foto De lo que sea O no poner por ahí un símbolo Y ya está O sea, está bien hecho, tío La han grabado varias tomas De el tocando la batería La han grabado por detrás La han grabado por delante Vale, tío, vale Buena idea, tío Vale Ahora en este drop Sí que lo he notado O sea, he notado muchísimo Como va con tema batería Y bajo, ¿eh? O sea, he notado muchísimo O sea, a ver si lo notáis ¿Vale? Aquí no es tanto en plan Aquí es como más duro Espera Y va como bajando Con unos tonitos ahí ¿Vale? Madre, o sea ¿Vosotros sabéis la intensidad Que le está poniendo este hombre? Estoy viendo las caras Que está poniendo O sea, con las ganas Que lo está haciendo Joder, tío Qué bonito Me cago en la leche Más gente como esta Tendría que haber, tío Que rendiese tantos tributos A los grandes, tío Qué guay Dios, o sea Hay de fondo Como una música Una música épica Es como alguien Y hay un coro épico, tío Que está subiendo Poquito a poco Pero súper hardcore Lo juro por Dios Y está subiendo Un corazo épico Que no te lo esperas Ni tú O sea, así te lo digo Y la verdad Me está gustando mucho El tema de De Las ganas Que le está poniendo Me están dando ganas a mí De ponerme ahí a tocar la batería No tengo ni idea Dios Las ganas Que le han puesto, tío No, güey No mames Que qué vas a hacer Qué vas a hacer Que final de videoclip Es este Nos va a romper el culo Verás Vale, esto lo de Instagram Brutísimo O sea, brutísimo O sea Romperlos Rompernos a todos El ordo Vale, gente Os voy a poner La parte que yo os digo Vale Que es el drop Vale El drop último Vale De la canción original Vale Quiero que la veáis Porque esa es buenísima Mira Bueno, aquí lo tenemos Bueno, aquí lo tenemos Básicamente es como igual Vale Es como igual Pero no tenía videoclip Y es como un poco más Instrumental Más tranquilita Vale Por así decirlo Verás Ahora sube con O, 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 ti, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, no Atención La clave en realidad son las palmitas que hay Si las escucháis Dice O, 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 ti, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, no Na, 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 na ¿Vale? O sea, es como en plan Ahí, ahí esa es la clave ¿Vale, gente? Esa es la clave Así que nada, gente No me, no me entretengo más ¿Vale? Espero que os haya gustado muchísimo Esta relación ¿Vale? Perdonadme si he comentado algún fallo Algún todo de estos Que estos vídeos son así como más sensibles ¿Vale? Tampoco quiero Hacer hincapié en que hay chocho Que tengo, no tengo que decir nada No sé cuánto ¿Vale? Pero son, ya sabéis, un poquito más sensibles Pero bueno, gente Espero que eso Que os haya encantado Y nada Ya sabéis que está Tenéis las dos canciones abajo Reventadla Reventadla A la gente Mandarle apoyo A los que están llevando A la familia de LLP A la familia de XX Temptation Toda esa gente ¿Vale? Y nada, gente Que espero que eso Que os haya encantado el vídeo No olvidéis suscribirse ¿Vale? Súper importante No olvidéis suscribirse a muerte Activar la campanita Súper importante también, gente Para que tengáis los videazos últimos O sea, vosotros Saco yo este vídeo Que siempre lo saco en estreno Porque me gusta verlo con vosotros Y estáis ahí Y me decís Chaval, te has confundido en esto O chaval, que buena ración Te quiero O chaval Mira, peínate O yo que sé Lo que queráis ¿Vale? Y nada También darle al botoncito Para arriba O sea, al like Para arriba ¿Vale? Al like Básicamente Dar al like ¿Vale? Para ver que os gustan Estos vídeos Y nada Seguirme por Instagram Que somos ya 420 Pero es que aquí somos 2300 ya, gente O sea, estamos creciendo De manera increíble ¿Vale? Así que os amo Un beso hasta a todos Y nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Chao Chau Chau